Carl, soy el agente Hernández. ¿Quién? El agente Hernández. Trabajo con Tempeni Pulasqui. Anda la puta, ¿y qué puñetas quieres? Eh, un poco de respeto chico. Anda y que te follen, solo eres una puta. Vigila tu tono muchacho. Ahora escucha, tengo el mensaje del agente Tempeni. No intentes abandonar la ciudad, sería un gran error. ¿Me oyes? Te estamos vigilando. Lo que tú digas, puta. Hay que ser auténticos, amigo mío. El barrio ya no le importa a nadie. A mí sí. Todo lo que hacen es vender mierda y jodernos. El crack nunca mantiene unida a una banda. No sé, tío. ¿Qué hay, tíos? ¿Qué pasa, CJ? ¿Qué hay? Solo les importa la pasta y colocarse. Los colegas tienen que buscarse la suite. Esos no son guerreros, son idiotas intentando ser hombres de negocios. Sí, pero están con nosotros. Solo están con la pasta, CJ ve a enseñarles a esos imbéciles que vas en serio. Los vallas están poniendo nerviosos a los colegas. Ve a presionarles, hazlo. Le hemos dedicado tiempo al barrio, pero hay que unir a la pandilla de colegas, como en los viejos tiempos. Tienes razón. Encargados de eso Raider y tú CJ. Prostituirían a su propia madre, no les importa nada. Eres un ingenuo, no debemos perder el norte. Necesitamos refuerzos, ¿has visto a Bedut? Nada, pero estaría bien que él, y mi colega Beer, estuviesen de nuestro lado. Oh, Big Beer, ahora esos camellos sí que lo van a lamentar. Ey, está solo un par de manzanas. El barrio está hecho una mierda, ¿eh? Intenta que alguno de esos junkies te ayude, y verás. No me extraña que los families ya no sean lo que eran. Salvo por Smog, Sweet, y ya sabes, yo mismo. Grove Street, ya no es una banda. Ya, solo quieren colocarse. Exacto. Despacio idiota, ni siquiera sabes que puerta es. Vale, ¿es aquí? Sí, es aquí. Abre. ¿Seguro que aún vive aquí? Te he dicho que es aquí. Abre. ¿Quién puñetas es? CJ, ¿qué cojones quieres? Andes que te ven. Espera, de por vida. Ya lo has olvidado, negro. Lo único que importa es el barrio, tronco. Pero nunca comprenderás lo que es ganar tanto dinero. ¿Sabes qué? Pira de aquí, o saldrás en una bolsa de plástico. Big Beer, ven a ver a este idiota. ¿Eres tú, Bir? ¿Bir, Big Beer? ¿Todavía te importa el barrio, o qué? A Big Beer solo le importa colocarse y mantener mi casa limpia. ¿No es así, Big Beer? Joder, sí. ¿Joder sí? ¿Qué? Joder sí, señor. Ahora voy a sacarle brillo al punto de trece. Oh no, tío. Oh men. ¿Bir? Vamos. A todo el mundo le gusta pasarlo bien de vez en cuando. Hasta luego CJ. Fuera de aquí de una jodida vez, escoria. Que te den por culo, negrata. Mierda. Sí que está jodida la cosa. Veo a lo que te refieres, si el crack ha podido esclavizar a Big Beer, el capullo medio no tiene ninguna oportunidad. Me cabrean los malditos yonkis y drogatas de esta ciudad. Ahora depende de nosotros. Demos una vuelta por el barrio, y busquemos un camello que está vendiendo. Hey, mira, un camello vendiéndole a uno de los colegas. Estoy trabajando, ¿qué quieres? Romperte la cara hijo de puta. Hey, yo conozco ese Menda. Solía ir con un valla de Iglewood, un tío importante de los Front Yard. Sé dónde vive, cruzando las vías de allí. Vamos para allá. Hey, ¿no es del territorio de Front Yard? Tío, ¿qué te rajas? No, cuenta conmigo colega. Hey, píllate ese bate de ahí. Tío, ahora estamos en una misión seria. Tranqui colega. Los vallas son unos pichas flojas, todos lo saben. Puff, tío, huele a garito de crack a la legúa. Vamos allí, y nos presentamos. Buenas tardes vallas, camellos de mierda. Los originales de Grove Street han vuelto a partirles la cara. Joder a esos idiotas de Grove Street, abajo con Grove Street. Cárgate a esos cabrones. No, 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 no. Ahora los vallas saben que los families de Grove Street están volviendo a subir. Y que lo digas colega, y lo que es más, no me has dejado tirado. Las cosas están cambiando. Oh tío, menudo cabreo se van a pillar. Luego avisaré a la banda. Por ahora, disfrutemos del silencio que sigue la victoria. Ahora que no les ponen la droga a los morros. Estos idiotas querrán colaborar. Ya, Grove empieza a recuperarse, eso fijo. Hasta luego colega. Si te ha gustado este vídeo, compártelo para que más personas lo vean, dale like, y si quieres, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias.